Gracias. Ahí van llegando los que estábamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces se les había dicho que estaban haciendo el gatico. ¿Ya lo terminaron? No. Síganlo haciendo, síganlo haciendo. Ya les comparto el gatico. El gatico. No sé. ¿Pero cómo, profe? Ya voy, ya voy. ¿Por qué veo caras largas? Ya lo terminé. Sí, son los que ya lo terminaron. Muy bien. Pero porque es que yo veo muchas ganas al hombre sacan. No. 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 Para que lo puedan hacer. Ahí está. Listo. Ahora, el grande, pasando en la cuara, pero no va a acabar. Bueno, entonces, el primero es este. Y este. No lo van a casar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, Martí. Bueno. Bueno, voy a dejar un momentico de compartir pantalla. Váyanme mostrando los gáticos que hicieron. Eso, muy bien. Muy bien, Samuel Restrepo. Juan Esteban, muy bien. Martín, muy bien. Dylan, quiero ver el tuyo. Eso, muy bien, Nicole. Muy bien. Bien. Listo. Entonces, ya habíamos escrito el título, ¿cierto? Características de los animales terrestres. Entonces, primero, de estas son solamente tres. Primero. Primero. Se desplazan con Z. Se desplazan. Se desplazan. Se desplazan. Dime, Nicole. Oje, López, sí, sí, yo no escucho. Se desplazan. Se desplazan. Mami. Se desplazan. Caminando, coma. 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 Corriendo. Se desplazan. Se desplazan caminando, coma. Corriendo. O arrastrándose. O arrastrándose. O arrastrándose. O arrastrándose. Vuelvo y repito. Se desplazan caminando, coma. Corriendo. Corriendo. O arrastrándose. Se desplazan caminando, coma. Corriendo. O arrastrándose. Se desplazan caminando, coma. Corriendo. O arrastrándose. Segundo. Segundo. Algunos animales. Algunos animales. Nicole, ¿qué pasó? Cuéntame. Trazar. ¿En qué vas? Porque peleas. No, en la segunda, profe. Algunos. Algunos. Animales. No te estreses, muñeca. Seguido. 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 No llores. Algunos. Algunos animales pueden. 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 Vuelvo y repito. Algunos animales pueden. pueden ser. Algunos animales pueden ser. Algunos animales pueden ser. domésticos. Domésticos. Algunos animales pueden ser domésticos o salvajes. Algunos animales pueden ser domésticos o salvajes. Algunos animales pueden ser domésticos o salvajes. Algunos animales pueden ser domésticos. Algunos animales pueden ser domésticos. ¿Listo? Tercero. Tercero. Estos animales. Estos animales pueden ser. Estos animales pueden ser. Estos animales pueden ser. Estos animales pueden ser carnívoros. Estos animales pueden ser. Estos animales pueden ser carnívoros. Carnívoros, con tilde en la I y con V. Carnívoros, coma, herbívoros con H, con V. La primera con V larga y la segunda con V. Herbívoros o omnívoros. Vuelvo y repito. Estos animales pueden ser carnívoros, coma, herbívoros o omnívoros. Estos animales pueden ser carnívoros, coma. H, coma, herbívoros o omnívoros. ¿Listo? Ya está ahí. Dejamos. Miguel Ángel, ¿terminó? Miguel Ángel, ¿terminó? Sí. Miguel, háblame que te tengo el audio. Sí, señora. Eso, muy bien. Sí, señora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces. Bueno, muy bien. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué es lo que me van a mandar de evidencia? Me van a enviar de evidencia. La clase de hace ocho días de los animales terrestres, de los animales aéreos, que fue donde hicimos la palomita, ¿se acuerdan? Y me van a enviar esta, esta que tuvimos hoy, que vimos los animales acuáticos y los animales terrestres. Entonces, me tienen que enviar las características de los animales aéreos, las características de los animales acuáticos y las características de los animales terrestres. ¿Listo? Voy a habilitar micrófonos. Pero necesito que me hablen día uno. No sé si tengan preguntas. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Profe, tenemos que escribirlos con los dibujos o algo? No, porque los dibujos ustedes los hicieron ahí en clase con el Tangran, entonces yo miro los dibujos que ustedes hicieron. Solamente me mandan lo que escribieron. Ah, gracias, profe. Bueno, listo. Los únicos que me tienen que mandar los dibujos hechos con el Tangran son los niños que no se conectaron en la clase. Pero como ustedes ya se conectaron, solo me envía lo que escribieron en el cuaderno. ¿Listo? No sé. Tarea no, porque ya la tienen hecha, es solamente enviar la evidencia. No sé. Dime, te escucho. Dime, Isabela. Mira. ¿Qué miro, muñeca? Ah, se te cayó un diente. Sí, sí. Estás mueca. Estás creciendo. Bueno. Necesito hablar con los papitos de... Joel. Joel. Buenos días, mamita. ¿Cómo estás? Bien, señora. Mamita, una cosita. Lo que pasa es que yo aquí revisando. Yo ayer trabajé duro, hasta muy tarde. Esta mañana me levanté muy temprano. Pero su merced no me ha enviado guías, guías número 3 y 4 de Joel. ¿Se acuerda que habíamos quedado, que su merced me envió unas evidencias de unas guías, pero habíamos quedado que me faltaban los segundos periodos y las temáticas? Ay, profe, lo que pasa es que yo estoy buscando eso y pues me he puesto a ver cada video, pero la verdad, como a usted se le detiene el internet, no sé, queda ahí y uno queda perdido. Entonces, pues, pues, yo he puesto a ver los videos, a ver cómo puedo adelantar, pero no sé si usted manda las diapositivas aparte. Creo que no. No, señora. Por otro, por el... Pero no encontré las diapositivas. Pero es que yo revisando, yo revisando los videos, ahí se ven. Pero, si hay que, por ejemplo, copiar la... Hay que, por ejemplo, copiar la... La diapositiva tal. Hay que hacer la muestra completa. Y uno la envía. Entonces, pues, hay que ver. Espérame un segundo, no me he podido adelantar porque los videos se entrecortan. Los videos se entrecortan y quedan ahí. Mamá, vamos a hacer lo siguiente. Las diapositivas para que, por favor, no las envíen, porque sí, listo, de pronto a... De pronto no tengo todo el tiempo para estar viendo todos los videos y mirar a ver en qué partecita usted dice, copien esto, hagan esto, ¿sí? Entonces, si usted tiene... Mamá, pero, ¿qué le iba a decir? Pero en los videos se ven. En los videos se ven. Perfecto los... Porque los chicos los han sacado de ahí. Sí, correcto. El problema es que... Si yo me pongo a poner, a enviarle eso ahorita, imagínese, me tocaría... Bueno, el caso es que, bueno, me debes guías número dos, dos y tres. Ya solucionamos, ya solucionamos eso de las diapositivas. Mamá. Mamá, escúchame un segundo. Es que porque, no sé por qué usted me está pidiendo guías dos, si yo ya envié eso. No, guías tres y cuatro. Y la tres también lo único. No, póngame cuidado, mamá. Bueno, la cuatro, sí. Guías tres y cuatro. Las guías tres, su merced me las envió, pero me envió solo las guías, le faltan las temáticas y la decoración de los segundos periodos. Yo no encuentro eso. Por eso, hagamos una cosa. Yo no encuentro eso. Mamá, déjeme hablar un segundo. Y es que también, mire, ustedes tienen que entender que el tiempo de nosotros también es limitado, como para nosotros ponernos a ver todos los videos otra vez y mirar dónde es que usted dice que hay que hacer. Mamá, mire, vamos a hacer una cosa. Yo, al correo que yo tengo suyo, le voy a enviar las temáticas, solo las temáticas que debe copiar. Su merced me hace un favor y me decora los segundos periodos, me lo envía, pero ya de las guías número tres, sí, no había que hacer temáticas y no enviar las actividades. De eso no me ha enviado, de las guías número cuatro, perdón. Aquí. Ni de las cuatro, sí las tengo. Por eso, pero no me las ha enviado. Ni las guías cinco, ni las guías seis, ni las guías siete. Ya vamos en la guía siete. Sí, señora. ¿Y dónde está todo eso, profe? Porque yo he estado mirando clase por clase y no le veo, no veo. En el Edmodo. En el Edmodo están subidas ahí las clases, de todo lo que hemos hecho, mamá. Porque yo sé, pues yo he revisado, pero la verdad es que esto sí es muy desordenado, porque uno no sabe ni por dónde empezar. Pero sí, hágame el favor y yo miro a ver cómo sigo adelantando ahí porque, como usted entenderá, el tiempo de nosotros también es limitado. Yo no estoy, yo también, yo estoy trabajando normalmente. Sí, mamá, yo la entiendo, pero por eso yo le estoy avisando qué guías tienes pendientes para que, por favor, te coloques al día y me las envíes. Bueno. Sí, es que necesito saber, porque imagínense, guías siete y no encuentro, yo no encuentro nada de eso. Claro, ahí en el Edmodo están subidas. ¿Pero de todas las clases? Claro, mamá, yo todas las clases las subo del Edmodo. Tanto al Edmodo como a sus colegios. Son videos, son videos y pues igual no tengo todo el tiempo para ponerme a ver los videos. Pero mamá, las últimas, las últimas guías, las últimas, las guías las hicimos dentro de la clase. ¿Cuáles son las últimas guías? Las últimas guías, las guías número siete, la guía número seis, la guía número cinco, la mayoría las hemos hecho dentro de clase. Mamá, mira, hay una mamita, ¿su merced está inscrita en el grupo de WhatsApp de los papás? Sí, claro, sí señora. Acá hay una mamita que me está diciendo que le colaboran enviándole lo de la guía, lo de las qué, lo que le falte. Entonces escríbale a los papitos a ver quién alguno de esos te manda las fotos y tú te puedes adelantar. Sí, yo le, yo incluso ayer estuve intentando llamar a una mamita que es como la vocera ahí para que me hiciera el favor, pero no me pude comunicar. Entonces, para mirar, a ver, porque es que no, no sé, esto es muy desordenado así. No mamá, pero no es desordenado, en el Edmodo, en el Edmodo está todo, todos están en modo, todos están en modo. Para ver sus videos. Sí, pero es que uno tiene que ponerse a ver todos los videos. Y es que esos videos se entrecorran y precisamente en el momento en que es algo importante, ahí queda. Muestra es la foto de un niño y se queda ahí como el internet, como usted se le va al internet, quedas ahí y no está el video de corrido. No mamá, porque yo he visto los videos y no ha sucedido. Bueno mamá, entonces ya desde la... Pero profe, ¿qué me va a decir? Entonces usted me va a decir mentirosa. No, yo no le estoy diciendo mentirosa mamá. No, es una observación para que usted pronto revise si usted, como le digo, puede enviarnos las diapositivas, porque es que usted no nos envía las diapositivas para nosotros tener una guía también de qué es lo que están manejando. Bueno mamá, bueno. Bueno mamá, entonces así quedamos. ¿Bueno? Bueno, sí señora, gracias. A usted mamá, gracias. Bueno, la mamita de... Isabela Díaz, ya te doy audio mamá. ¿Qué? Mamá. Hola, profe, buenos días. Bueno. Soy la abuelita, la que está ahorita con la niña. Ah, con Isabela, ah, bueno. Entonces, mira. Pero también. Entonces, de Isabela Díaz me deben lo siguiente, guías número uno y dos, estamos ok. De las guías número tres y cuatro, me deben, de las guías número tres y cuatro, me deben todo. ¿Todo? Bueno. Todo. Sí señora. Bueno. Y de la guía número cinco, seis y siete, ya te digo. Isabela. Solo me han entregado emprendimiento y pileo. O sea, prácticamente todo también. Ella está atrás, la mamita de Isabela está atrás, ¿sabes? Porque como tuvo el problema que no tenía cómo conectarse ni nada de eso, pero con ella, ella me ha ido enviando a medida que ha podido. Bueno. Sí, sí señor. Ella trataba de adelantarse lo más que puede. Cuando, cuando las clases que la niña no pudo estar, cuando Mercedes se ahí en el, en el, en el video, les hace preguntas, ¿eso lo califica? No, no señora, no. Solo calificó lo que mandan en evidencias. Sí señora, sí porque hay algunos que se les dificulta conectarse. Ah, bueno, listo profe, gracias. Bueno mamá, con mucho gusto. Bueno, quedan nueve minutos. Ya mamá, de Karen Daniela. Dime mamita. Buenos días mamá. Profe, lo que pasa que, usted que ya sabe que yo no me puedo conectar todos los días con la niña, porque yo estoy trabajando normalmente. Sí señora. Yo quería pedirle un favor. Dime. Sus videos sí están subidos en sus colegios, pero los demás profes no están grabando las, las, o sea, las clases. Sí. Y no las he podido ver para poderlas hacer. Sí, yo vi anoche tu correíto que no, no has podido entregarlo de Karen Daniela a los demás profes. Entonces, ya le voy a escribir a Sandrita a la secretaria para que ella le comunique a los profes. Sí, profe, para que lo suban a sus colegios y así yo puedo ver las grabaciones y hacer las tareas. Ah, bueno, listo mamá. Sí, tranquila, no te preocupes, yo ya lo tengo aquí anotado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mamita, con mucho gusto. Bueno, chicos, después seguimos con los que me deben trabajo, pero la mayoría están al día. Chao, mi muñeca, Karen. Bueno, pues serán así como los que, bueno. Del resto todos vamos muy bien. Bueno, chicos, nos vemos. Bye, bye, juiciosos. .